Fue llamado el monstruo de la soga, uno de los mayores asesinos seriales en Colombia que asesinó a más de 30 mototaxistas. Luis Gregorio Ramírez Maestre, nació el 30 de septiembre de 1980 en Valledupar, Colombia. No se sabe si convivió o no con sus padres durante su infancia, pero se conoce que pasó sus primeros años en una finca, donde aprendió a tejer mochilas y hacer nudos, perfeccionando después estas habilidades a fin de emplearlas en sus sádicos crímenes. Con un complejo sistema de nudos, Luis Gregorio Ramírez Maestre, conocido como el monstruo de la soga, hacía que sus víctimas murieran por su propio peso y esperaba horas viéndolas sufrir. Ramírez seleccionaba hombres de entre 19 y 30 años de edad, no más de unos 70 metros de estatura y con un peso máximo de 60 kilos. El común entre sus víctimas es que todos eran mototaxistas, solicitaba un viaje hacia las afueras de los pueblos y antes de llegar a su destino, le sujetaba la garganta para asfixiarlos hasta que perdieran el conocimiento, pero evitaba matarlos. Inconscientes, los hombres eran atados del cuello, de piernas y brazos y sujetados a un árbol. Los amarres se activaban con el movimiento de las extremidades, de forma que cuando despertaban, no podían estirar las piernas, porque automáticamente la cuerda se tensionaba en el cuello y les provocaba ahorcamiento. Pero con el paso de las horas, las víctimas no resistían más y terminaban bajando las piernas y muriendo por su propio peso, de forma lenta y angustiante. Luego, los arrastraba, a uno los enterraba y a otro los dejaba a la interperie para que se descompusieran, y de trofeo tomaba algunas pertenencias de los cadáveres que conservaba en su casa. De esa forma, el campesino de 38 años y padre de 3 niños, asesinó a más de 30 personas entre 2007 y 2012, aunque solo reconoció 23 de los casos. Por el número de víctimas, es considerado uno de los 10 mayores asesinos seriales de la historia reciente, aunque él lo niega. La investigación logró el hallazgo de 23 cuerpos, aunque faltan unos 37 mototaxistas de las zonas, que están reportados como desaparecidos y que según las autoridades, todo indica que fueron asesinados de la misma manera. Ramírez no quiso colaborar con la fiscalía porque espera una rebaja de pena por un buen comportamiento.